Te conocí en Guadualito una noche de verano Con el cielo estrelladito cuando te dije te amo Tú me dijiste amor mío yo nunca te olvidaré Con un beso en tu boca siempre te recordaré Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Provoca sueños hermosos quien así a ti te olvida Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Provoca sueños hermosos quien así a ti te olvida Ese beso que me diste esa noche en Guadualito Recuerdo que me dijiste yo seré de ti solito Esa noche de verano con el cielo estrelladito Tú me dijiste que amo esa noche en Guadualito Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Provoca sueños hermosos quien así a ti te olvida Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Provoca sueños hermosos quien así a ti te olvida Provoca sueños hermoso quien así a ti te olvida Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Te conocí en Guadualito una noche de verano Con el cielo estrelladito cuando te dije te amo Tú me dijiste amor mío yo nunca te olvidaré Con un beso de tu boca siempre te recordaré Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Provoca sueños hermosos quien así a ti te olvida Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Provoca sueños hermosos quien así a ti te olvida Ese beso que me diste esa noche en Guadualito Recuerdo que me dijiste yo seré de ti solito Esa noche de verano con el cielo estrelladito Tú me dijiste te amo esa noche en Guadualito Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Provoca sueños hermosos quien así a ti te olvida Ay negrita de mi vida tú sí que besas sabroso Provoca sueños hermosos quien así a ti te olvida